Bueno gente, acá estamos en Mardiajó en el monumento de General Jamantí Esta es la celebración de Fallu recién están llegando las primeras personas hay un infusado de payaso, miren los chicos como están corriendo y estamos miren como están corriendo los chicos Bueno, ahí vemos chicos ¿Cómo que ese hijo de payaso está hueso que estamos mirando ahora? Vamos a recorrer un poco Allá viene Lupa Allá viene Lupa A ver el disparo Hola amigos Hola Hola Bueno Acá estamos, se está poniendo linda la tarde gente Ok Vamos a mostrar ahí el monumento de General Jamantí del otro lado Esto Eso Hola amigo Hola 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 Ahí Ahí Hola 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 Tranqui Acá andamos Acá andamos ¿Qué es la cosa? Ah, ahora le buscamos Ahí, ahí, ahí ¿Qué, igual a esta? ¿Cuál es? No No Bueno, ahora En un rato mostramos más Está mostrando un poco Se va armando Se va armando el clima, a poco se va armando Se va armando Ahí 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 Lo vemos allá Ah, mira Hola ¿Qué es el rato? 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 Los lentes Antonio tiene un gorro Ahí, ahí, ahí O sea, Antonio tiene un gorro Oye, el chico con la cámara está muy bueno ¿Qué es el rato? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 No 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 ¡Para aclarar! No 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 Vamos Acá volvemos al camino ¡Muchas gente! ¡Muchas gente! ¡Hola Cristina! hola amigos hola hola ¿todo bien? con mucha mesa con mucha mesa aquí 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 estamos gente estamos por la calle y ahí estamos con pasión hay 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 Estamos en el barcito sopardos Un día vamos a ir a comer algo 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 Vamos a ir a comer algo Un día 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 vamos a ir a comer algo algo